Y comenzamos ahora sí, My Love, con la sección de Get Ready With Us y desde La Romana tenemos a Clary Mar. Bienvenida al Prime Time. ¿Cómo estás? ¿Primera vez en radio? Sí, primera vez. Estoy, tú sabes. Ay, qué emoción. Sí, muy emocionada. Qué emoción. Gracias por aceptar la invitación. Gracias sobre todo por tan bonito contenido que creas. Háblanos un poquito de ti, Clary. Hola a todas esas personas que nos están escuchando. Mi nombre es Clary Mar. Tengo 25 años de edad. Soy tricóloga, también estilista y me es especificado en esa área de la química cosmética. Me encanta, me encanta. Hablemos entonces, Clary, del cuero cabelludo y la química cosmética. No, porque sabemos que es un área en la que muchos influencers dicen, hey, Roilin, y hagamos esto, y hagamos el otro. Pero todo tiene, ahora sí que, su teoría. Sí, claro. Además de su práctica, todo tiene su teoría. Y mi pregunta es, ahí te va la primera. ¿Cuál es la importancia de la tricología certificada en el cuidado del cabello y el cuero cabelludo? Porque hay una diferencia, ¿no? Entre cabello y cuero cabelludo. Sí. ¿O cómo es? Sí, el cuero cabelludo es la parte de la raíz y el cabello es esto. Ok. Todo el filamento. El filamento es lo largo. El cabello, sí. Ah, ok. Los largos, exactamente. Ok, ok, ok. Entonces, por ejemplo, en esta parte de la tricolometría, se llama así. Psicología. Primero vamos a definir qué es psicología para esas personas que no conocen el término y que primera vez lo están escuchando. La tricología es la ciencia que estudia la salud del cuero cabelludo y el cabello. Nosotros como tricólogos nos enfocamos en brindar soluciones a esas personas que puedan tener algún trastorno o algún daño mecánico en el cabello y lo que hacemos es brindar soluciones a través de tratamientos personalizados para ayudarlos a mejorar eso. Ok, porque sabemos que existen distintos tipos de cabello. Todos tenemos cabellos diferentes. Todos. Entonces, es personalizado el tratamiento. El tratamiento es personalizado ya que, por ejemplo, tú puedes tener un cuero cabelludo graso, pero yo puedo tener un cuero cabelludo seco. Ok. ¿Me entiendes? Igual el cabello, tú eres mexicana, tú tienes el cabello chulísimo, pero nosotras tenemos que lasearlo a la mala, por ejemplo, ¿me entiendes? Con muchas herramientas térmicas o balizados o todo eso que vamos al salón e inventamos. ¿Y cómo la química en este caso, entrando un poquito más en materia, cómo es que la química entonces influye con el tema del desarrollo de nuevos productos? Porque sabemos que en tus redes sociales tú eres una testeadora, literalmente, de los productos que se están volviendo viral en TikTok, por ejemplo, y las personas lo prueban y quizás no les funciona tanto. Entonces, ¿qué tanto esto interfiere en? Mira, como la tricología es la ciencia que estudia la salud del cuero cabelludo y el cabello y la química cosmética se enfoca en desarrollar, formular y producir productos del uso de cuidado capilar o de uso personal. En ese grupo están los de cuidado capilar. Entonces, ¿se relaciona por qué? Porque nosotros como tricólogos vemos esos trastornos y te damos un tratamiento personalizado y junto con la química se pueden desarrollar esos tratamientos, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo puedo saber que tú tienes un cuero cabelludo graso y por eso de una vez desarrollan esos productos que son para cabello graso, vamos a decir los champús, ¿me entiendes? Entonces, es súper importante realmente y no solamente para el cuidado capilar, sino también para el cuidado integral porque hay muchas clientas que van porque se les está cayendo el cabello y no es al final algo superficial, sino que tienen un déficit de hierro, un déficit de vitamina D. Entonces, se enfoca también en la salud integral, ¿me entiendes? No solamente cuidado de cabello, sino salud integral completa. Porque mucha gente dice que cuando se te cae mucho el cabello es porque estás estresada. Bueno, hay muchos factores. Cuando se te cae el cabello es porque algo dentro de nosotras no está bien. Puede deberse por un déficit de hierro, un déficit de vitamina D, puede ser algún problema hormonal o incluso si tuviste una operación hace seis meses, pueden ser efectos secundarios de la anestesia, ¿me entiendes? Entonces, hay muchas cosas que influyen. Por eso es importante ir a hacerte tu evaluación capilar. Buenísimo. Oye, entonces, tengo otra duda. Sabemos que está muy de moda como ponerse mayonesa, aguacate, huevo en el cabello, ¿no? Como que se hacen una ensalada en el cabello, perdón, sí fui, sí fui, pido perdón, sí fui. Pero, ¿qué papel entonces juegan los ingredientes químicos a diferencia de los ingredientes naturales en los productos del cabello? La diferencia es que están en el vehículo adecuado. ¿Cómo? Están en el vehículo adecuado, están procesados, están hechos para penetrar. Si tú te pones mayonesa y huevo, no va a penetrar, se va a quedar en la superficie. Entonces, esos productos químicos están en el vehículo correcto que tú necesitas para que esos aceites, esa mayonesa, ese aguacate, ya hay productos que están hechos a base de eso, puedan penetrar. No tienes que inventar. Yo, obviamente, no discuto esto cuando me aparece una clienta que me dice, bueno, yo me pongo mi mayonesa, me pongo mi aguacate y yo le digo, excelente, ahora vas a hacer esto y esto y esto y ya si tú quieres me haces caso. Ay, no, qué locura. Yo te juro, cuando éramos niños se veía mucho eso, ¿no? Que si tenías las puntas abiertas, que llegaba tu abuelita y te ponía mayonesa o huevo o no sé qué más cosas en la cabeza, pero recomiendas entonces más los productos químicos que los naturales. Recomiendo tu evaluación capilar y determinar cuáles son tus necesidades y en base a eso realizar una rutina y empezar un tratamiento. No así a lo loco, no así, ay, ay, seguía a Jimena que dice que me puedo poner mayonesa en el cabello, no, así no. Hazte tu evaluación con un tricólogo, con un tricólogo. Realmente puedes tener un problema serio y agravarlo. ¿Se dice agravarlo? Sí, 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 agravarlo, sí. Oye, y entonces en estos casos, y perdón que te interrumpa, ¿qué se hace en estas evaluaciones capilares? O sea, ¿qué te dicen? ¿Qué observas o cómo es? Bueno, una evaluación capilar es una evaluación y ahí utilizamos una tricocámara o un capilógrafo. Podemos explorar el cuero cabelludo, podemos explorar qué tipo de cuero cabelludo tienes, si graso, si seco, si tienes acumulación de productos. Incluso podemos prevenir problemas futuros. Podemos prevenir problemas futuros, claro que sí. O sea que con esta evaluación capilar puedes saber si estoy teniendo algún problema de alopecia o algo así también. Sí, claro. ¡Qué locura! Me urge hacerme uno porque tengo una entrada. Sí, ya hablamos de eso. Ya hablaremos de eso, Clary. Oye, te tengo una última preguntita en ese aspecto, mi Clary, antes de entrar a los tips de Semana Santa. ¿Qué consejos darías a las personas que desean entonces entender mejor los productos para el cuidado capilar desde una perspectiva química? Antes de ponerse todas esas cosas en la cabeza, vaya. Para entender esas etiquetas, lo primero que tienen que hacer es seguirme. Allá yo hago el resumen. Pero, ¿cómo puedes identificar las etiquetas? Lo primero que tiene que tener tu producto es el INSI. El INSI detrás es donde están todos los ingredientes. Si tu producto no tiene esos ingredientes, o sea, ¿de qué está hecho? O sea, no es un producto que yo te recomiendo porque no sabemos de qué está hecho. No sabemos qué te estás poniendo en el cabello. Lo segundo es que los ingredientes están ordenados en un orden descendiente. Entonces, los que están en mayor concentración van a estar en la primera fila. Y los que no estén en mayor concentración van a estar al final. Entonces, si tú compras un sérum de ácido hialurónico, se supone que ácido hialurónico tiene que estar al principio. Y si no está, es porque no es de... Pues es porque no, ¿entiendes? Desmintiendo productos químicos. Ok, me encanta. Exactamente. Y si no, también hay una aplicación que se llama INSI. Y ahí tú puedes escribir o incluso escanear el producto y te sale la valoración. Si tiene ingredientes que pueden darte alergia o que tiene ingredientes que no están regulados. Entonces, INSI se llama la aplicación. ¿Con S, con C o cómo se escribe? INSI, mayúscula, con C. Ok, INSI. Ok, entonces hay una aplicación para poder determinar qué es lo que contiene verdaderamente este producto para el cabello. Y qué loco, qué loco. Entonces, estas personas que venden de concentrado, de no sé qué, natural, ¿lo descartamos? Todos los productos que son orgánicos y naturales necesitan la parte química para poder hacer el efecto. ¡Guau! 100%. Todos. Igual esos alisados orgánicos necesitan la parte química para poder alisar. Eso de que, ay, mira, que te alisa orgánicamente, que no te hace daño en la fibra. Mentira. Necesita la parte química. Estoy súper choqueada, o sea, de verdad. Necesita la parte química. Tú misma no sabes que te diste un botox. Sí, fue un accidente. Un botox glaseador y los botox no lasean. Los botox solamente aportan hidratación. Desde ese entonces mi vida cambió y ya no me salen mis curls. Pero bueno, hablemos entonces, Clary. Si acerca Semana Santa, mucha gente obviamente va a ir a la playa, a la piscina, que si la villa, que si los amigos, que si el fin de semana. Yo quiero saber, Clary, regálame, por favor, consejos para cuidar nuestro cabellito en esta Semana Santa. Lo primero es que si estás teñida o te tiñes, no entras a la piscina. Ni playa tampoco. ¿Por qué? Porque se te va a ir el color. Si te alisas también o te haces alisados progresivos, también la sal de la playa te lo saca. Si te vas a hacer trenza, te recomiendo que utilices un gel que no sea tan fuerte. Porque entonces cuando te quites las trenzas, el cabello se va a partir. Te recomiendo que no te hagas trenzas realmente. Pero si es una necesidad, hazlo. Y por último, pero no menos importante, si no tienes técnicas de color, pero vas a entrar a la playa o al cloro, te recomiendo hidratarte antes el cabello. Ya sea ponerte acondicionador o alguna mascarilla antes de entrar a la playa o a la piscina. O sea, literalmente te bañas, te pones mascarilla y no te la quitas. No te la quitas, te entras con eso. Y cuando tú sales, el cabello está protegido por ese hidratante portable que tú le has puesto. Entonces cuando te vayas a lavar, va a ser suave. ¡Guau! Oye, qué locura. Entonces me puedo quedar con el acondicionador normal. Sí. Obviamente que cuando entras y sales, te lo tienes que retocar si te has zambullido. Porque si has durado mucho ahí abajo, se va a salir con el agua. ¿Y qué me dices de los protectores térmicos para el cabello? También lo puedes utilizar. Pero si funcionan. Si funcionan, claro que sí. Claro que sí, siempre. Sobre, protección térmica antes del calor, antes de la plancha, antes del blur, antes de todo. Sí. Ok, entonces en conclusión, sí nos podemos meter a la playa, pero sí. Tú no. No, ya vi que yo no, ¿verdad? Porque literalmente en menos de un año, ah, Milo, por si no sabías, Clarimar fue la que me hizo mi cabello cuando andaba cobrisa, cuando andaba con mi color cherry, cuando andaba yo loquísima. Me encantaba, pero es algo bien complicado. Y como no sabía esta información que me estás dando ahora, Clary, porque yo sí me metí a la piscina, me metí a la playa y no me puse nada, es por eso que terminé así. Ahora, Clary, muchísimas gracias por acompañarnos. Algo, 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 algo para las chicas rizadas. Ay, sí es cierto. Mucha hidratación. Muy importante. Y para todas las que no somos rizadas, muchísima agua. Tomen mucha agua. El cabello se deshidrata. El cabello se deshidrata cuando nosotros estamos deshidratados. O sea, el cabello es un espejo de lo que nosotros tenemos dentro. Entonces, si estás mal alimentada, no estás tomando el agua adecuada, entonces se va a reflejar en el cabello con falta de brillo, con mucha resequedad, con puntas abiertas y con el cabello quebradizo. Entonces, para las rizadas que se hagan... Su hidratación antes de entrar a la playa. Pero igual que se pongan en la condición de mascarilla. Igual. Qué locura. Me encanta. Estoy aprendiendo muchísimo en esta sección contigo, Clarimar. Ahora sí, regálame tus redes sociales, por favor, para no perderme nada. Arroba Clarimar en Instagram, arroba Clarimar en TikTok y arroba Clarimar. Ya, no hay más. Literalmente, en todas las redes sociales la encuentras como Clarimar. Y si no la encuentras, my love, en arroba 100.1 SD. Ahí la vamos a estar taggeando para que la vayas siguiendo y vayas entrando a este mundo del cabello. Pero al mundo real, ¿no? Porque ya no más aguacate. Ya no más. Ya no más. Clarimar, y muchísimas gracias por acompañarnos. My love, yo soy Jimena Domínguez. Y ahora sí vamos con más música, más diversión, más chismecito. Aquí en el Prime Time de 100.1.